En las redes sociales se les da la bienvenida al delantero peruano. Incluso el director deportivo de dicho club que milita en la segunda división alemana señaló de que están contentos con la incorporación de nuestro compatriota porque con él completan su lista de atacantes. Además se iba a conocer de que el préstamo es hasta el final de la presente temporada. Jordi Reina viene de jugar 23 partidos con el Grodig en la Bundesliga Austriaca en los que anotó 11 goles.